Ay, ay, ay Siempre al recordar no podré olvidarme de ti Quisiera alcanzar una estrella fugaz para ti Para ti y junto a mí tú estarás Y la luz de la luna nos acariciará y serás feliz Chiquilla y serás feliz Mi amor En un fresco manantial Yo la miré beber No sé si era fantasía o era real esa mujer De una costa estoy seguro Era una chica muy bella De inigualable sonrisa Incomparable y bella mujer Ella es como una estrella, como una estrella Ella es como la flor de primavera Ella es la que alumbró mi vida entera Ella es la dueña de mi corazón Ay, ay, ay En la ciudad me encontré una linda chica Por casualidad Qué lindas sus caderas Qué lindo su mirar Qué lindos esos labios Que quiero yo besar Cómo te llamas tú Quisiera yo saber Si quieres ser mi novia Bellísima mujer Cómo te llamas tú Quisiera yo saber Si quieres ser mi novia Si quieres ser mi novia Bellísima mujer Estoy enamorado Estoy enamorado De una linda chiquilla Quiero estar a su lado Estoy enamorado Estoy enamorado De una linda chiquilla Quiero estar a su lado